Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora si, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Nos encontramos en la oficina de Melissa Schiel, la cual estaba viendo la televisión sobre las últimas noticias. Todas eran exactamente lo mismo, un vigilante salva a una persona luego se enfrenta a un héroe que lo quiere arrestar y un héroe a veces derrotado y otras veces vendedor. Hubieron dos noticias que destacaron de todas las que hubo. Reportero. Entre otras noticias, se nos informa que el prisionero de Tartaros conocido como Darkmoon, ha conseguido escapar de esta. Según los reportes acerca de este sujeto, ha sido encerrado en todas las cárceles de Japón pero siempre se fugaba. Su paradero es desconocido pero parece que ayuda a lidiar con los villanos de la ciudad por lo que puede que sea aliado de los ahora queridos cazadores de héroes. Melissa dejó de prestar atención al televisor para empezar a hablar consigo misma. Melissa. Hablando en voz baja, esos malditos cazadores, hacen que la gente desconfíe de los héroes. No sé cómo ustedes tienen el OFA pero algo es seguro, voy a encontrarlos, voy a quitarles el OFA y luego los mataré a los cuatro, decía esto con una sonrisa. Pero en eso sonaría el teléfono y Melissa contestaría. Melissa. Hola. David. Hola Melissa, ¿cómo estás hija? Melissa. Hola papá, yo estoy bien pero algo atareada, porque estoy ayudando a la OFA. David. ¿En serio? ¿Y en qué? Melissa. ¿Has visto las noticias últimamente? David. Sí, las he visto. Vi a esos cazadores de héroes y como los vigilantes han estado ayudando a la sociedad. ¿Pero qué tiene que ver? Melissa. Mucho, la OFA me pidió ayuda para atrapar a los cazadores. David. ¿Te pidieron eso? Te seré sincera hija, no me gusta que ellos quieran atrapar esas personas. Melissa. ¿Por qué no? David. Verás, desde la muerte de Toshinori, solo pude ver a un solo héroe verdadero digno del puesto de símbolo de la paz. Ese era Izuku Midoriya alias el héroe Deku. Lo mataron de manera horrible en la OFA. Los cazadores están prestando servicio a la sociedad acabando con los villanos, además ellos emanan un aura de seguridad y un buen sentido de justicia, cosa que los de la OFA no hacen. Melissa. Por favor papá, ya conoces la ley. David. Pues a veces pienso que hay que cambiar las leyes. Se escucha una voz de fondo, me tengo que ir, cuídate mucho hija, te quiero. Melissa. Adiós papá yo también te quiero. Cuelga. Ga a mi papá, apoya a mi enemigo, que acaso la gente ya no es pacifica. No importa, cuando sea la nueva Olmig, él sin duda estará orgulloso. Melissa iba a volver a su trabajo pero en eso sale una noticia donde aparecía un sujeto peleando con un equipo de soldados especiales, el sujeto era alguien que Melissa reconoció al instante. Melissa. ¿Ese bastardo? ¿Sigue vivo? Esto lo tiene que saber él. Melissa marca en su teléfono, espera unos segundos y alguien atiende la llamada. Desconocido. Hola. ¿Melissa? Melissa. ¿Así que ese bastardo sigue vivo, lo sabías? Desconocido. Silencio total. Melissa. ¿Tu silencio me dice que sí? Aota que el plan inicial falló, necesito a los cazadores para obtener el OFA. Le diré a Kile. Cuelga. Con el desconocido. Desconocido. Fue mi culpa, yo llevé a ese bastardo a Melissa, pero no pensé en las consecuencias, creí que podía usarlo para herirlos en especial luego de que ella nos traicionara. Tokoyami. ¿Planeabas decirnoslo a nosotros alguna vez? Dime, ¿quiénes más saben de esto? Desconocido. Solo tú. Tokoyami. Genial, ahora no solo tenemos a los cazadores, sino que también tenemos a el cuervo que salió del infierno dispuesto a vengarse de nosotros, ¿en qué pensabas, idiota? Desconocido. Pensaba en que él podría ser el arma definitiva contra los cazadores pero se convirtió en todo lo contrario. Tokoyami. Espero que puedas solucionar esto, se va. Volviendo con Melissa. Melissa. Bosteza, tanto trabajo me ha cansado, iré a descansar. Melissa fue a su habitación y procedió a echarse una siesta. Melissa apareció en lo que parecía ser una pequeña arena. Y enfrente de ella estaba Olmigt. Melissa. Ahora verás porque yo debí recibir el oza. Pero Olmigt a gran velocidad le da un smash a Melissa que la estrella contra la pared. En eso aparece Izuku que le da una potente patada que la estrella contra el suelo. Melissa lanza un smash pero su brazo no aguanta y se rompe. Dejándola en el suelo ya derrotada. Melissa. ¿Cómo puedo perder tan rápido? Olmigt. ¿Lo ves Melissa? Por eso elegí a Midoriya Shonen, él se hacía progreso, en cambio tú, solo te rompes y destrozas una y otra vez. El joven Midoriya daba progreso porque era fuerte. Izuku. Sí que lo soy. Melissa. No, soy más digna que él. Izuku. No te engañes, nunca fuiste digna, no eres digna y nunca serás digna. Olmigt. No eres digna. Tu acciones llevaron a otros al desastre. Mirate, tienes un equipo de asesinos. Izuku. Mandaste a destruir una ciudad y asesinar a la competencia. No puedo creer que te consideres digna. Melissa. En la sociedad de los héroes, reina el más fuerte. Yo seré la más fuerte gracias a mi ciencia y del One for All. Olmigt. Solo te autodestruyes Melissa. Izuku. Te estás tirando a ti misma a un pozo. Mira a tu alrededor, mira todo este panorama solo representa la muerte. Todo esto lo hiciste tú. Melissa mira a su alrededor y ve una ciudad en llamas y la gente corriendo. Olmigt. Toda esta sangre derramada es por tu culpa Melissa. No eres una heroína, eres una asesina. Melissa. El fin justifica los medios. Izuku. ¿Esa es tu única excusa? ¿Qué diría tu padre? ¿Tú causaste esto en serio crees que puedes ser una heroína después de lo que hiciste? Cuando todos sepan las verdad, ¿qué les dirás? El fin justifica los medios. ¿Crees que cuando vean tu verdadero rostro te dejarán ser su pilar? ¿Crees que te aceptarán? Te encerrarán bajo tierra en la peor celda que existe y perderán la llave. Olmigt. Prepárate Melissa porque el mismo infierno te espera. En eso aparece un resplandor blanco y Melissa despierta en su habitación. Melissa. Haga ese sueño otra vez. Pensando en todos los problemas que le van a dar los cazadores de héroes, debo avisar a Kide. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo.